Mañana, 25 de noviembre, quiero invitarlos a todos y a todas a que se pinten los labios de rojo en un acto simbólico contra la violencia hacia las mujeres. Pon en tu perfil la imagen del festival y a las 5 de la tarde, únete al hashtag Ni con el pétalo de una rosa y al hashtag Por las mujeres. Síguenos en Facebook Ni con el pétalo de una rosa y en Twitter Ni con el pétalo de una rosa o... Espero tu foto.